En una gran medida de mandar un hombre a la casa. Lo más probable es que ese duelo sea entre Pratt y Álvarez y los dos me caen muy bien, o sea, no quiero que ninguno loco se vaya. Entonces me siento mal, me sorpreso. Es que yo vengo a competir, entonces si me voy a seguir avanzando, saltándome esa etapa, a mí no me interesa la verdad. Yo insisto en mi discurso que yo gano, vengo a hacer televisión, yo vengo a competir y a tratar de ganarme la plata. Entonces yo mientras más compita, mejor para mí, más despierto, más activo. El riesgo de irse está, pero es parte del juego y para mí la competencia viene muy bien. Oye, si en el duelo se fuera Arturo no me daría pena, me daría mucha pena. Es que me llego a duelo y pierdo, la verdad es que no, sin dolor, no voy a sentir por nadie. Voy a echar de menos, sí, gente que me alegra, la compañía erangélica quizás, el mismo Gonzalo, Marcelo Vega, con quienes he compartido mucho, pero así, dolor, la verdad, no creo que sienta por nadie. Yo lo quiero mucho. Yo lo encuentro en una muy buena persona. Me haría mucha pena, primero, haber contribuido a que se fuera, porque creo que muy lo hable los motivos de que esté acá. Y porque a pesar que no nos hablemos ahora, que estamos enojados, igual me da seguridad que esté, me da alegría que esté. Creo que hay una conversación pendiente, una conversación larga, y que ojalá que esa conversación sea antes del duelo, porque no quiero tener sentimientos encontrados con eso. Y porque, pucha, lo que pasó entre nosotros, tuvo bonito, fue bueno. Sé que no vine a eso, que me alejó demasiado de la competencia. Lo da me da pena. Siento que mi corazoncito todavía está en parte con él. Y... No puedo, o sea, se me nota, se me nota mucho. No puedo, o sea, se me nota mucho. Así que... Todo va a cambiar. Lo único que te pido, Mario. Señor Mario. Lo único que te pido, Mario, es tener tu apoyo para el duelo. Maldito Álvarez. Es todo lo que te pido. No toques mi mano, sucia. Pesca. No te preocupes, amigo. Siempre seré el señor benevolente, siempre he sido. Y tendrás todo mi apoyo cuando lo necesites. Lo voy a necesitar para el duelo. ¿Qué, amigo? Maldito imbécil, ¿me vayan a nominar? No. Me van a nominar. ¿Dónde está la posibilidad de salvarme? En la inmunidad. Enfentí. Tú tenfentito. Mientras no tengas que achuntarle algo... Y la mitad de mi vida... Y cambió mi opinión. De tu nominación, creo que tú vas a ser mi nominado. Voy a ser mi nominado, marica. Así que respeta a mí y bésame tus pies. Ahora mismo. No, voy a ser tranquilo. Tranquilo, Juanpe. Juanpe, ¿cómo estás? Está preocupado, Juanpa. ¿Quién ganará el dólar o no? Sí, pues. ¿Quién ganará el dólar o no? En lata, que vaya, Juanpe. Sí, ustedes quieren ganar el puro, Juanpa. No, pero lo que pasa es que el equipo de ellos van a nominar a Pratt. Y van Gonzalo, Marcelo y Juanpe a la inmunidad. Imagínate que se la gane Gonzalo. Quedan Marcelo y Juanpe. Pero es más factible que le pueda ganar a Pratt. Quedan Gonzalo al gordo. ¿Sí o no? Juanpe. Yo te voy a tirar a vos. No te lo que sepa ahí ahora. La verdad es que estoy, en cierto modo, he estado, no pecando de falsa modestia, pero siento que a rato, por ahí, en mi equipo y en el otro equipo, hay gente que, aunque suena soberbio, intelectualmente inferior a mí, físicamente inferior a mí. Y claro, en el fondo, en el equipo, por ahí, como va ganando, se mantienen acá adentro. Pero creo que llegan las competencias individuales, y, aunque no lo había dicho hasta este momento, quiero ganar esto. Quiero que ir al choque con la gente de verdad, por ahí con Coca, quiero sacarlo, quiero también que llegue el momento de competir con Marcelo. Pero siempre y cuando no haya gente con menores posibilidades adentro. Eso sí me produce un ruido terrible en la cabeza. O sea, en este minuto estoy en riesgo yo. Por ejemplo, mis compañeros me podrían llegar a nominar, y tengo clarísimo que hay gente que tiene condiciones inferiores, pero muy, muy, muy por debajo de las mías. Me produce cierto grado de angustia, incluso. Rodrigo no tiene nada que hacer acá adentro. Pancho tampoco tiene nada que hacer acá adentro. Mario tampoco tiene nada que hacer acá adentro. En mi equipo yo me siento el más fuerte de los tres. He competido toda mi vida. Y siempre en el tipo de deporte que yo hago, el que gana siempre, el que entrena más, o el que tiene mejores condiciones, o el que simplemente es bueno para eso. No veo por dónde hay gente que no las tiene, y empieza ya, digamos, casi tres meses acá adentro, y se mantiene todavía en competencia. En una competencia real eso no pasa. Cuando Brasil juega con Costa Rica en un mundial, gana Brasil. Y así debería ser. Entonces, me produce un... Es más, me molesta hasta que lo llamen competencia. Me gustaría que lo llamaran casi un juego, o un payaseo, pero competir... Acá yo creo que hay dos personas que tienen esa competencia. Yo creo que lleguen las individuales y empezar a sacar a toda la gente, y que lleguemos al final los mejores. Y que gane yo, que ya está a la altura del mes, ya en marzo, y creo que eso... O sea, no creo, tengo la certeza de que eso va a pasar. Ay, 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 ay... La Biblia La Biblia No tengo más el apoyo de la gorda, de la Cami. Me extraño más que la... Me tiene a nosotros. Venga, dame un abrazo. Ven. Ven, 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 ven. Chao. Chao, la Cami la pasaba bien, ¿cachai? Sí, sí. Papito. Págame. ¿Y esta mina de dónde salió? Que hacía como dos semanas que no la veía trabajando. ¿De dónde salió? No voy a emitir comentarios, Angélica. ¿De dónde salió? Creo que porque le sirvió una mesa es mucho cansancio. ¿Te tiró a Rory? Hacemos nuestras copas y nuevamente una semana más de señores. ¡Viva la... ¡Independencia! ¡Independencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esta no es la victoria número cuánto? ¡Ja, ja, ja! Segunda seguida... No, pero de la... Quinta, sexta. ¿Será? Cuarta, quinta. Salud por todos. Se ha filmado. Salud por la Angélica. Salud por la Angélica. No tengo nada... ¿Dino por Angélica? No. ¿Cuánto no...? Me aportó con tres. ¿Con tres? Con... Me aportó con tres. Y Gonzalo con dos. Deberíamos... Deberíamos... De qué vamos a hacer porque el Juan Pablo no ha preocupado. ¿Por qué? El Juan que está preocupado. Y es problema de Juan Pablo, chicos. No, pero es problema de Juan Pablo, hermano. Ahí sí, yo creo que como somos unidos cuando competimos, deberíamos ser unidos afuera y ver, tomar una decisión como equipo porque nos queremos nosotros nominar y que estemos conversando por lo menos. Porque nosotros sepamos qué estamos haciendo. Yo y yo.